El castigo de Fonseca En forma recta y engancho abajo Buen trabajo han hecho los dos a la zona blanda, sin duda Para ir buscando el final del combate Donde Jara subió sus acciones Para mí se llevó el último asalto Y es cierto que si ambos tuviesen más poder de knockout Hubiésemos vivido una pelea corta Porque castigar se castigaron Insisto, conectó con Fonseca en general Pero Jara hizo un gran golpe también Bien amigos de boxeo de primera Nos acompaña nuevamente en este cuadrilátero El supervisor designado por la Federación Argentina de Box Leonardo Bianchi Quien proclamará al vencedor de esta pelea El doctor Jorge Luciano Gorini marcó 96-94 a favor de Leandro Fonseca Por su parte Marcos Barbero puntuó 96-94 a favor de Nicolás Jara Y Jorge Basile vio la pelea 96-94 Y el título sudamericano peso Welter queda en poder Del campeón que retiene su corona De bursaco En el gran Buenos Aires El huracán del barrio El Canario Leandro Ariel Fonseca Sorpresivamente raspando Pero justicia al fin Leandro Fonseca Sigue siendo el campeón sudamericano Welter Y a falta de peleas competitivas Y de buena oposición ¿Por qué no pensar en una revancha Ante el maldito Jara? Creo Que el ex campeón de artes marciales mixtas Y artes marciales Sería la posibilidad de un desquite Por el peleón valiente que hizo Ha ganado Fonseca En otro título que ha pasado en esta noche